Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de WWE 2K15 Y bueno, después del capítulo anterior de esta serie, que fue este de aquí En el que se enfrentaban John Cena y Alberto de Río, donde manejábamos a Cena Por ahí está el canal como siempre Seguramente al final ya va cortado, pues como algunas veces pasa sin despedirme Ya que bueno, comenzaba directamente este capítulo Y entonces bueno, iré haciéndolo de uno en uno, vale Entonces es eso, ya creo que lo comenté alguna vez Que si corto de repente, así vale, sin despedirme, es por eso Porque empieza directamente otro combate, ¿no? En este caso es un combate que se celebró la misma noche que este Pero en este caso es entre CM Punk y Triple H Y dice así, si han pasado de la raya este combate entre The Game y CM Punk es personal Bueno, no sé con quién me tocará luchar este combate Decir que cuando las entradas, ahora voy a optar por, bueno Normalmente los comentaristas, a veces cuando están entrando los luchadores Pues comentan algo y tal Así que lo que haré seguramente sea que, bueno Deje ese comentario de los comentaristas Valga la redundancia Y cuando terminen, pues pase la entrada, ¿vale? Porque más o menos, bueno, ya los hemos visto como entran y tal Bueno, pues para hacerlo más al menos y eso, ¿vale? En este caso Así que vamos a ir dándole Y vamos allá A jugar Yo tengo las manos para decir cosas que nadie más tiene las manos para decir ¿Quién realmente está pegando las cadenas? ¿Es es tú? ¿Es es tu esposa de la esposa? No te vestir las pantas en la familia Pero tú te vestirás las pantas, ¿no? Tú me disrespecí como un hombre Ahora, deal conmigo como un hombre Así que, en la noche, campeones No disqualificación, punk Todo lo que pasa No es si Pero cuando Te vayas Te desigas Como CEO de la WWE ¡Feliz! O sea, a lo mejor seguro lo vaya jugando Pues sí, pero vamos Que eso Sin descalificación puede estar bastante chulo, la verdad Vale, vamos a parar Vamos a pasar Y a ver el siguiente Que tengo ganas, la verdad De echar el combate este Ya os digo, estoy grabándolo Eh... Uy, espera Bueno, ahí viene el juego Triple H Y parece que un putt-cambio de la máquina Ya, bueno, el problema es CM Punk ha hecho esto personal CM Punk Con los ataques de Triple H y su familia Empezó a ser como negocio Ahora es personal Y sabes lo que dicen Payback por el malo Y parece que Triple H Es el paso de poner CM Punk Through him The cerebral assassin The game And Punk from behind What? CM Punk from behind Attacking Triple H What audacity And here we go Punk wasting a little time Getting in the upper hand Oh, look out Into the timekeeper's area This didn't take long for this To get out of hand, did it? Oh, look out He's coming over here Whoa Wait a minute, Punk This is our table Look out Look out, King Triple H fighting back now Right out here in front of us Oh, man Triple H gonna Take out all those emotions That CM Punk Watch out, King Oh Come on, guys Please Get this back in the ring Look at Oh Oh Man Come on, Punk Game is trying to destroy CM Punk Oh, no, no I'm on the announce table I think I got my headset back now But look at this Go over the pedigree Go over the go to sleep And Punk escaping Thank goodness He's back in the ring Chaos here in ringside Way too close for comfort If you ask me Let's see who we are Triple H Well, nothing Derrota CM Punk For pin for a submissive Oh, he's got caught No, no, no Decía antes que me quedé a medias Que bueno, ya sabéis Eh, eh, eh No, que es una submissión Que yo esto lo juego No lo juego de seguido Con otras series Que la grabo casi Pues Bueno, un día Grabo varios capítulos Y aquí pues solo grabo el vídeo Un día Antes quizás De subirlo O cosas así Muy poco a poco La verdad Como tampoco subo Todas las semanas Subo de vez en cuando Porque hay otras cosas Que también me pedí Son, bueno De las topadas siempre Y también quiero ir subiendo De vez en cuando Metal Gear Que también hay gente Que lo quiere ver Pues bueno Poco a poco, ¿no? Pero esto me propuse subirlo Porque bueno Está chulo, ¿no? Para seguir la historia Esta que hubo en su día Me está dando Como quiere A la otra patada Que me llevo Venga A ver si me puedo levantar hoy Porque mañana Nada, tío Estoy reventadísimo Y no me deja Venga, otra Ala, di que sí Tú no te cortes A ver, a ver Tiene que ser esta la mía Vaya, hombre Ahora Hostia A ver, que este tiene pinta De repartir duro Me cago en la puta Pero Toma, hombre Collejón Vamos a ver Que te hacemos desde aquí Toma Ahí, ahí Venga, vamos Hostia Esto no lo sabía Te das al botón De pegar Y el botón De pegar el puñetazo Y Eso es Como una amenaza Ahí Ven aquí Cabrón Vamos No me obligues a bajar Ah, bueno Sin descalificación Igual aprovecho Para Hacer de las mías Pero bueno Ya que está aquí Toma, hostia Vamos a ver si lo echamos del ring Va Vamos, fuera Allí está No, a ver cómo era para salir del ring A ver Vale Ven aquí Tengo que provocarle daños moderados Que eso es en naranja, creo Toma Toma Comenudillos Vale A ver qué tenemos por aquí La típica silla Ven aquí Mamoncete Levanta, levanta No 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 Dios mío La compré yo en el Ikea Toma Cómetelo Realizo un pedigree Vale, vale Vamos a ablandarlo bien Venga Venga Toma Ahí No, cabrón No No quiero Hostia, como me he dado Chaval Contra el poste Déjame en paz Eh, que la había esquivado No jodas Levanta, levanta Levanta Vaya, no me da tiempo a furrarle Puma Ven aquí Bamba Vale, momento personal No tiene el comeback Toma Momento personal Vale Hostia, pero estoy reventadísimo Chaval De De Estamina Hay que recuperarse Ven aquí Cago en la Madre que lo parió Ahora Y ya lo hay Oh, here it comes This is gonna be in Pedigree Oh man This is over And Punk stays alive What How did see a Punk Kick out of The game's Pedigree This is amazing What a match Triple H Has gotta be in shock Hey, hey, hey Wait a minute What is he doing here Kevin Nash Wait, don't get it Kevin Nash Stepping over the top Ruben into the ring Oh, he hammers CM Punk And now he goes out Triple H, King What is going on here What in the world I mean, this I don't even know what to say I don't get it Kevin Nash Oh, man A beat down On the game What's he thinking They're our best buddies And our Punk CM Punk now Coming to get some On Nash This whole thing Is out of control Kevin Nash Now has CM Punk In a precarious situation Oh, look out Oh CM Punk Oh, what do you make of this I just don't get it I don't get it either Nash has come in Assaulted Punk Assaulted Triple H And now it looks like He's leaving Wait a minute Oh Oh Nash Again Blasting the game Watch out Kevin over here Wait a minute It's our monitor What the hell's going on here What is Kevin Nash Doing, Cole? He's got Oh With a sledgehammer The sledgehammer The game just hammered Kevin Nash Nash had that coming Alright, see you Punk Back in the ring Game, it's time for you To get back in And get it all The mazo Me lo voy a llevar No me dejan Ah, sí Me lo llevo Me lo llevo Pero vete para el ring Ah, no me dejan entrar con él Pues nada Yo quería pelear un poco más Fuera del ring Pero bueno Vamos a hacer una llave Aquí en la esquina Toma Bueno, tengo que agradecerle El finisher Y ganar por Por cuenta de tres Vamos a machacarlo un poco Vente para acá A ver si te puedo echar fuera Ahí Sí, sí, sí Pero sal Ahí está Vamos, vamos No te levantes Ahí Quédate ahí Tengo este otro Este otro Mule aquí Que no me puedo casi ni mover Realmente No sé si podré romper la mesa Con él Quédate Ahora sí Levántate Vamos Ahí Dale, dale Que se la coma Toma Toma Bueno, tengo reventado Pero no me fío mucho tampoco No Si antes hablo Es que lo estoy diciendo Ah Esas tenemos, eh No me puedo confiar Que consigue el remate Me lo hace Mira, escapar Contra las escaleras A ver si puedo Ah, no me dio Ah, sí Toma Hostia, un chaval Ha dolido, eh Toma Vamos, vente Sube al ring Sube, sube Hostia, esto mola Mola Toma Vamos a levantarlo Y hacer el momento personal Otra vez Ahí está Ya lo tengo Venga Este ya tiene que ser nuestro No sé mucho el entorno Podría haberlo usado más Quizás Pero bueno Ha estado bien igual El combate A ver si se acaba aquí Uf Estoy cansadísimo Vamos Hazle la cuenta Hazle la cuenta Tenía el botón para darle Espero que no sea tarde No, no Lo tenía muy tocado El rojo bastante Guau Como CEO De la WP Toma No, no, no No, no No, no No, no No De cualquier manera que se ve Con todo el caos Y con todo el que se cayó Y con todo el que se cayó Y con ningún desqualificación Esto es quizás De cualquier manera que se cayó De cualquier manera que se cayó De cualquier manera que se cayó No me importa De cualquier manera que se cayó Este match Es fantástico Por cierto Este tema que suena de fondo Es de Lemmy Kimister Que recientemente falleció Así que nada Que descanse en paz Y por si no lo sabíais No sé si sabéis quién es Lemmy Kimister Pero bueno Eso Para que lo supierais CM Punk gana el título En SummerSlam Pero Kevin Nash Lo ataca Y lo deja noqueado En mitad del ring Está oportunista Como siempre Alberto del Río Canjea el contrato Money in the Bank Y se convierte en el nuevo WWE Champion Bueno esto creo que es lo que Ya habíamos visto En anteriores capítulos ¿No? En Night of Champions John Cena Arrebata el WWE Champions A Alberto del Río Y bueno Quizás salga también Lo que hemos jugado ahora Que ha sido Los últimos capítulos Ah no mira No sale nada Creo Pero bueno Ahora si me da tiempo Despedirme Y lo voy a dejar aquí A ver que más pone ahí CM Punk cree que se merece Una revancha por el título Alberto del Río también Cree merece una revancha Contra el hombre Que reboto el título John Cena Triple H decide organizar El primer combate Triple Threat Hell in a Cell Entre John Cena CM Punk y Alberto del Río Hostia pues este pinta Que va a estar chulo Bueno ya ves Una triple amenaza No sé con quien me tocará jugar Pero puede que esté chulo La verdad Pero eso será en el próximo Y yo espero que este os haya gustado Me voy a ir despidiendo Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos Del canal Adiós Chau Chau